Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La policía de Colorado Springs arrestó a una sospechosa de intento de asesinato después de una persecución policial. Todo comenzó anoche alrededor de las 7, cerca de Circle y Verde Drive. La policía encontró a la mujer buscada en un auto y le ordenó que saliera. Entonces la mujer estrelló su auto contra la patrulla policial y huyó, comenzando una persecución. Esta terminó cuando la conductora perdió el control y chocó contra un auto estacionado. Ivonne Peña, de 34 años, ahora enfrenta cargos adicionales. Amigos, gracias por acompañarnos. Visítenos en TelemundoSurco.com Gracias. Gracias. Gracias.